Música De sabila, una grande y una chiquita y ya las tengo a la mitad, una no tan grande, mediana y otra chiquita Ya las tengo partidas en trozos, ya que las partí en trozos les voy a estar sacando la carne de adentro Lo voy a estar despegando la carnita de adentro Ustedes pueden quitársela como más fácil se les haga Yo le voy a estar quitando la piel de arriba para poderle sacar la carne Música 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 Y ya que la terminé de sacar toda, los pedazos más grandes los voy a estar haciendo un poco más chiquitos Música Música Voy a estar partiendo a la mitad Música 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 Y así es como está, voy a retirar esto de aquí y ahorita le seguimos Música 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 Tengo el aceite, la sabidaya y voy a estar utilizando aceite de oliva ultra virgen Música Y vamos a pasar a combinar todo Música Voy a estar vaciando 90 mililitros de aceite de oliva Música Música Tengo a juego corona que es muy bajito Música Ya que lo vacía voy a estar vaciando Música La sábila o la obera Música Música Empezar a mover Música Para que se vaya mezclando todo Música 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 Y lo voy a estar dejando ahí quieto 20 minutos Música Para que hierva Música Y solamente lo voy a dejar 20 minutos en juego Corona Música Y ya lo saque del fuego ya Música Y ya que se infrió Música Con una servilletita de cocina limpia Música Y las manos limpias Música Y voy a estar utilizando Este de vidrio Música Voy a Música 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 Me está respimiendo Y Que quede bien respimido Y no se ha rellenado de todo O más bien de aceite Y Eso sería todo Ya sin el aceitito De Saber a mis bellas Y mis bellos Y así sería todo Espero que este videíto les haya gustado Y si les gustó No olviden suscribirse Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!